¡No! 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 ¡Aquí hay que ganar! ¡Por Dios! El pasado fin de semana, Racing Club puso fin a una sequía de 36 años. El equipo argentino derrotó 3 a 1 a Cruzeiro y conquistó por primera vez la Copa Sudamericana, su primer título internacional, desde 1988. Esta hazaña llena de júbilo a la afición de la Academia, pero en especial a dos fanáticos, Abuelo y Nieto, quienes se convirtieron en virales a través de las redes sociales con un video que es capaz de conmover hasta a los seguidores rivales. Los goles en la primera parte de Gastón Martirena y Adrián Maravilla Martínez y uno más de Roger Martínez en el tiempo agregado del complemento le permitieron a la Academia volver a festejar en un certamen regional. La última vez había sido en la Supercopa 1988, antecedente de la Sudamericana, justamente ante Cruzeiro. De aquel equipo era parte su actual entrenador, Gustavo Costas. Ganamos y lo merecimos, porque hicimos un buen primer tiempo, luego sufrimos, si no sufrimos no es Racing, declaró Costas en rueda de prensa. Este grupo y la gente se lo merecen, contento y orgulloso de estos chicos. Racing, parte del selecto grupo de los cinco grandes del fútbol argentino, fue el primer tricampeón de su país, entre 1949 y 1951, primer campeón argentino de la Copa Libertadores 1967 y también de la Copa Intercontinental 1967. Pero lo que siguió fue un largo periodo de sequía. Descendió de categoría a principios de los 80, estuvo 35 años sin festejar un título local y tardó 32 años en volver a disputar una final sudamericana, hasta que en el estadio la nueva olla de Asunción, con el apoyo mayoritario de su hinchada, volvió a gritar campeón. ¿Cómo fue el momento emotivo de los aficionados del Racing? Muchos han sido los videos que han circulado a través del internet, luego de que el equipo Racing sellara su triunfo en la final ante el Cruzeiro. Sin embargo, uno de ellos se ha robado la atención y el corazón de varios usuarios por lo emotivo de la escena que une el cariño y amor de un abuelo de 70 años con su nieto de 12, mientras ambos muestran su pasión por la academia. En la segunda parte del partido, cuando Racing se imponía 2-1 en el marcador, Roger Martínez concretó un contragolpe y sentenció el resultado 3-1. La historia estaba escrita a favor del equipo argentino, ya que el tanto del exjugador de las águilas del América caía en el tiempo de compensación. Abuelo y nieto lo supieron de inmediato, la copa era de Racing, de manera que los últimos segundos del partido los vivieron de una manera más que emotiva. Tras el gol del atacante colombiano, ambos aficionados estallaron en júbilo al tiempo que en el televisor sonaba la narración del partido. Inmediatamente después ambos se fundieron en un abrazo mientras llegaban a las lágrimas en medio de la alegría. ¡Chau! ¡Grr! ¡Ah, verso! ¡Grr! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos y los podemos venir! ¡Cierra el silencio! ¡Ya estoy viendo los hinchas de la academia! ¡Ya estoy viendo el corte del canto del campeón! ¡Rassi! ¡Este grande que tiene el futuro argentino! ¡No, no, no, no! ¡De nada, de nada! ¡De nada eso! ¡Una! ¡Dá de nada eso! ¡Una! ¡Dá de nada! Gracias.